¡Suscríbete al canal! Y pues hemos tenido muy buena respuesta del público, también gracias a ustedes, a los medios que dan difusión. Y creo que es buen momento para poder hacer otra edición y poder seguir apoyando a estos recubios que son para animales de perritos y gatitos. En esta edición vamos a tener tres recubios apoyantes, que son Hogar Cuatro Patitas, Vida Suave y el del medio, ¿cómo vas? Es que lo que pasa es que son Huellitas Unidas, son tres albergues ahí. Entonces vamos a estar apoyando prácticamente cinco albergues. Y pues hemos tenido muy buenas respuestas en ediciones pasadas. Hemos llegado a casi 400 kilos de perritos, por ejemplo. Y creo que es muy bueno para seguir apoyando este medio. Ahorita tenemos 65 exquisitores, igual de la región, Jalapa, Banería, Cuatepec y Ocelos. Y van a encontrar productos de recogería, café, miel, accesorios para el hogar también. No hay temática cultural, es público abierto. Tenemos la temática y decimos nosotros el festejo porque en función de vamos a tener pastel, vamos a tener varios regalos para los que nos visiten.